Ya viste, doña Tere echando tiros. Es que hoy le toca su curso del IFE y yo le voy a cuidar a sus niños. ¿Y qué? Si recibiste la carta e invitación para ser funcionario de casilla, capacítate en tu domicilio o acude al centro que te corresponda. Cumple con tu deber ciudadano. Hazlo por amor a México. Ay, muchas gracias, conmigo. México cuenta contigo para que tú puedas contar con el México que quieres. Instituto Federal Electoral, IFE.